Buenas gente, el día de hoy estaremos subiendo CopaSchool Empezamos a molestarnos para coger la pelota Me duro para bloquear la pasiva Mientras el poderosísimo Ceballos va a buscar el balón Le ayudamos en la defensa para buscar el balón y recuperar la jugada Me hace pase y me caen tremendas jugadoras